Y la noticia de este año sin duda será la separación de Wanda Nara con Mauro Icardi. La gran polémica se despertó ayer 16 de octubre del año 2021. Pero lo que despierta una gran polémica sobre todas las cosas es que están relacionando a la China Suárez respecto a la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara. Pero que dijo la China Suárez al respecto o como reaccionó la China Suárez luego de este sinfín de mensajes que la están acusando. Quedate con nosotros viendo este video y enterate que está haciendo la China Suárez en este momento. Luego del polémico mensaje que dejó en su historia Wanda Nara contra una tercera en discordia diciendo Otra familia que te cargaste por zorra todo el mundo apuntó a Eugenia la China Suárez. Ya que como bien sabemos tuvo varios problemas en el pasado con familias. En mi lugar Eugenia Tobal con Nicolás Cabré que luego la China Suárez quedaría embarazada de Rufina. Y luego con Benjamín Vicuña que estaba en pareja con Pampita Ardogain. Todo el mundo está esperando a ver que dice la China Suárez respecto a estas acusaciones y respecto a la reacción que tendrá. Ya que todo el mundo la está vinculando con que ella es la tercera en discordia. Por el momento la China Suárez no emitió ni una sola palabra. Pero si se la vio bien activa en las redes sociales publicando que está disfrutando de su estadía en España. Sin dudas que todo el mundo está esperando la palabra oficial de la China Suárez. Pero llama mucho la atención que no salió a decir ni que si ni que no. Porque si ella no tendría nada que ver saldría a aclarar enseguida que ella no tiene nada que ver al respecto de la infidelidad. Y que no sería la tercera en discordia. Por el momento se la ve paseando con sus hijos en España como si nada. Así que esperamos próximas novedades al respecto de que si es o no es la China Suárez la tercera en discordia. La puntada ya que Wandanara la dejó de seguir en el día de ayer a la China Suárez. Sin duda que una nueva polémica en el mundo de la farándula y sobre todas las cosas que tiene que ver con Wandanara. ¡Gracias!